Yasas, Calimera, Tikanete, Calá. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, bienvenidos a la séptima y anteúltima clase de nuestro curso de idioma griego moderno online que dictamos en forma gratuita desde la Asociación Cultural Helénica Nostos de Buenos Aires, Argentina. Es nuestro deseo que este idioma pueda llegar a la casa de todos ustedes, que puedan conocerlo y de esta manera sentirse fascinados y más cerca a la cultura helénica y a la riqueza idiomática que posee su lengua. Comenzamos esta clase donde la dejamos la semana pasada, en la que estuvimos conversando sobre los verbos regulares. Y ustedes tenían que hacer una tarea en la cual tenían que conjugar los verbos que les habíamos dado como ejemplo, que eran los verbos EJO, CELO y MACENO. Bueno, la mayoría de las tareas que enviaron están muy bien, no las han enviado todos. Bueno, suponemos que por falta de tiempo, esperamos que hayan entendido la clase y comenzamos la clase del día de hoy. Uno de los verbos que les habíamos pedido que conjugaran la semana pasada era el verbo CELO, QUIERO, DESEO. CELO, 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 CELIS, CELI, CELUME, CELETE, CELUNE. EGO, CELO, 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 CEL traje de vuelta este verbo en primera persona para decir qué es lo que quiero, porque es muy fácil decir quiero, pero qué quiero, tícelo, tícelo, y uno puede querer café, y cómo se dice café en griego, igual que en español café, gala, gala, leche, gala, ahí viene la palabra galaxia, galactóforo, lactosa, láctico, origen griego, gala, gala, leche, puede ser que quiera agua, en ese caso, tícelo, 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 tícelo bebe pero refiriéndonos a una bebida alcohólica si uno quiere pedir específicamente por ejemplo vino vino en griego se dice casi se lo crea si es quiero vino se lo posto quiero bebida y si quiero ser un poquito más educada cuando lo digo tendré que decir quiero un una bebida se lo en a poto o quiero un vino se lo en a crasí se lo to pedí quiero al chico se lo to pedí quiero a juan perdón quiero a jorge y orgo se lo ton y orgo porque porque estoy diciendo que quiero a el jorge entonces está declinado el artículo recuerdan cómo declinábamos las primeras clases se lo ton y orgo y es y orgo no es y orgos porque y orgos es el sustantivo en nominativo pero cuando yo sufro esta declinación recuerdo que el sustantivo perdía la letra sigma está bien entonces se lo ton y orgo quiero a el jorge puede ser que me esté refiriendo a que lo quiero porque lo quiero mucho o puede ser que lo esté refiriendo porque lo quiero porque lo necesito cuando alguien habla por teléfono llama por teléfono dice ya su celo ton y orgo o sea quiero hablar con jorge está bien y aquí también les puse qué pasa con el sustantivo cuando es femenino cuando quiero algo femenino por ejemplo a maría celo tin maría quiero a la maría mi interlocutor en ese caso me va a preguntar ti feliz ti feliz que quieres ti feliz ti feliz si me conoce y se habla conmigo todos los días porque si es un desconocido o sea alguien viene a mi casa y le quiero preguntar qué quiere beber o qué quisiera o qué desearía y no le digo ti feliz le tengo que decir ti clt utilizando la segunda persona del plural que dijimos que era para el trato formal en todos los verbos para todos los verbos para todos los casos ticelete ticelis varias respuestas ton petro tin ana to aftokinito en lugar de contestar celo ton petro celo tin ana celo to aftokinito que recordamos que era automóvil aftokinito automóvil directamente contesto qué es lo que quiero ton petro tin ana to aftokinito en la café en la poto si en la gracia celo también el verbo celo como les dije puede tener que ver con algo afectivo entonces si alguien me pregunta está muy enamorado y pregunta ti feliz uno le puede contestar a ti y en ese caso la respuesta será escena escena tenemos dos maneras de expresar estas cosas si yo quiero decir a mí a mí digo en mena y si quiero decir a ti digo escena entonces ticelis escena respuesta número uno ticelis celo escena respuesta número dos conclusión se celo te quiero se celo te quiero se celo se celo poli te quiero mucho se celo escena celo celo toniorgo celo toniorgo quiero a jorge ton celo lo quiero celo toniorgo toncelo celo celo tinana tin celo es decir que las dos oraciones que son afirmativas pueden ser utilizadas indistintamente celo celotinana tin celo pero cuando digo tin celo o ton celo obviamente que en algún momento del diálogo estoy expresando a quienes que quiero con nombre obviamente no lo quiero la quiero tin celo en el caso anterior que era femenino tin celo recuerden que para decir la quiero utilizaba simplemente declinado el artículo y el sustantivo femenino no le pasaba absolutamente nada en esa declinación pero si cuando uso por ejemplo un sustantivo neutro recuerdo que el neutro no modifica nada ni el sustantivo ni el artículo entonces si yo lo que quiero es algo neutro por ejemplo to pedí el niño celo to pedí mi segunda oración perfectamente puede ser to celo sería todo muy simple si solamente existiera la conjugación anterior de verbos que les presenté hay otra más que no es tan complicada y es para aquellos verbos que no terminan en una sola vocal después de la consonante como los anteriores que hemos visto como maceno como celo como ejo siempre la omega estaba después de una consonante puede ser que la omega en ese verbo diferente se encuentre siguiendo una vocal por ejemplo la vocal a también puedes seguir a la vocal e aquí les pongo algunos ejemplos de estos verbos el verbo milao que es hablo el verbo agapao que es amo y el verbo tragudao tragudao que es canto y el verbo yelao que es río milao milao poli hablo mucho milao poli milao si bien termina en alfa y omega cuando hablamos estos verbos es probable que la a no se diga es decir que en lugar de decir milao diga milo en lugar de decir agapao diga agapo en lugar de decir tragudao diga tragudo y en lugar de decir hielao diga hielo es correctísimo también lo es correctísimo también lo que pasa es que para ustedes sobre todo que están aprendiendo los para poder distinguirlos y distinguir el tipo de conjugación que tienen utilizamos la forma original del verbo que incluye la vocal adelante de la omega y así tenemos la conjugación en el cuadrito que ven más abajo en donde dice ego milao esimilas que es lo que hago saco la omega y pongo directamente una sigma en la segunda persona esimilas poli esimilas para poli hablas muchísimo esimilas poli aftos afti afto milai saco la omega pongo epsilon yota igual que con el otro tipo de verbos emis milame nosotros hablamos emis milame emis milame esimilas milate esimilas milate afti aftes afta milane entonces milao 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 mila o milao 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 milame milate milane de la misma manera conjugó el verbo tragudao tragudao canto que larga palabra para decir tragudao cuando en Grecia canta todo el mundo porque son todos cantantes y cantan muy bien ustedes saben que la música era muy importante para los antiguos griegos se decía que cuando una persona tenía buen humor y era educada se le decía que era afinada porque la música tiene armonía, tiene compás, tiene rítmica, tiene metro y la gente también tiene que tenerlo esto en sus actitudes recordarán un poema que vimos al principio de este curso de Nikiforos Bretacos que decía que con los ángeles hablaría en griego porque entre ellos solo hablan música tragudao, tragudao, canto la palabra tragudao, canto tragudi es canción, que no se lo puse acá en este gráfico tragudi se escribe con iota, por lo tanto es neutra totragudi, la canción, tiene que ver con la palabra tragedia pero eso es otra historia bueno, sigo con la clase ya los hice un poquito despabilarse bueno, seguimos tragudao, ego tragudao ego tragudao es si tragudas saqué la omega y agregué una sigma es si tragudao, perdón, ego tragudao es si tragudas aftos, afti, afto tragudai tragudai emis, tragudame esis, tragudate aftes, afti, afti, aftá tragudane tragudane cantan tragudane otro verbo más amo ay, que lindo verbo agapao todo el mundo sabe decir en griego sagapo te quiero sagapo poli te quiero mucho sagapo para poli te quiero muchísimo y sagapo ya vamos a ver cómo se forma el sagapo pero el verbo es agapao y también es correcto decir agapo ego agapao yo amo ego agapao esis, agapas aftos, afti, afto agapai emis, agapame esis, agapate afti, aftes, aftá agapane agapao vamos a hablar algo más de este verbito después y uno más río qué bueno la risa es tan saludable ¿no? y saber reírse y saber reírse de los problemas y las cosas ¿qué va a ser? la vida es una risa si no es difícil de ser pasada yelao yelao río ego yelao esis, yelas de vuelta reemplace la omega por una sigma aftos, afti, afto yelao y María yelao y María yelao yelao poli emis, yelame emis, yelame esis, yelate afti, aftes, aftá yelane noten noten en el listado que está más abajo cómo están conjugando los verbos ego ego milao ego tragudao ego agapao ego yelao ego celo ego meno ego ejo ego maceno ego xero siempre la primer persona termina en omega por enésima vez lo digo siempre la primer persona del tiempo presente termina en omega porque todas esas acciones las hace el ser humano y esa omega enaltece la acción y aquí el verbo tan conocido por todas las personas que aprenden a decir su primer palabra en griego agapo agapao dijimos que era lo mismo decir agapao que agapo los griegos siempre resumen todo siempre sintetizan porque todo es una síntesis en lo griego todo es una síntesis entonces esa alfa que dijimos que la dejábamos didácticamente que también la podemos decir porque está correcto en este caso la sacamos y decimos agapo agapo escena te quiero a ti quiero a ti agapo escena agapo escena si quiero decir te quiero digo se agapo te quiero se agapo como dijimos que era un mundo de síntesis se apocopa se apocopa de tal manera que se abrevia esa épsilon de c con la a de agapo para que la palabra no sea tan larga y que uno pueda decir rápidamente cuánto quiere al otro le dice sagapo sagapo pero son dos palabras sagapo y pongo la s la sigma con un apóstrofe y luego inmediatamente la palabra agapo sagapo sagapo poli te quiero mucho a veces en las cuestiones afectivas uno tiene que ser un poco más claro por ejemplo que alguien ame a Jorge ama a el Jorge entonces después de agapo todo lo que venga va a estar declinado porque va a estar declinado porque va a haber una preposición implícita que es la preposición a quiero amo a el Jorge agapo ton yorgo agapo ton yorgo y si quiero decir lo amo directamente digo ton agapo ton agapo ton agapo poli lo quiero mucho en el caso de querer a alguien del género femenino en ese caso también sé que voy a amar pero voy a tener que utilizar la preposición el artículo y el sustantivo y por ese motivo lo que sigue después del verbo sufre una declinación de tal manera que no digo agapo y sofía o agapo sofía eso es un disparate en griego no suena a nada tengo que obligatoriamente decir agapo tin sofía recuerda la regla del ton tin que vimos clases anteriores agapo tin sofía lo único que se modifica es el artículo no se modifica el sustantivo agapo tin sofía y si quiero decir la amo tin agapo tin agapo tin agapo y si quiero decir que la amo mucho tin agapo poli puede ser que nuestro enamorado nos pregunte me amas y en griego me amas se dice me agapas me agapas me agapas también puedo poner la mi apóstrofe agapas magapas está perfecto acá no está nada en la diapositiva pero también lo puedo decir me agapas me amas me agapas me agapas poli me quieres mucho ton agapas lo amas tin agapas la amas to agapas lo quieres algo neutro puede ser un chico puede ser un perro puede ser un auto lo que ustedes quieran puede ser una casa puede ser una escuela to agapas me agapas ton agapas tin agapas to agapas respuestas ne o hi si no vamos a empezar a trabajar también con el verbo milao el verbo hablo hablar milao que dijimos que también puedo decir milo ego milo es si milas aftos afti afto milai el verbo milo milao lo puedo utilizar también cuando quiero decir que hablo varios idiomas varias lenguas veamos cómo es esto la forma de preguntar qué idiomas hablo o qué lenguas conozco o hablo es ti gloses milas ti gloses milas qué lenguas hablas ti gloses milas y la respuesta puede ser cualquiera de las que ven aquí en el cuadrito o muchas más también en referencia a los diferentes idiomas que existen entonces mi contestación será milao elinica elinica si hablo griego milao elinica milao hispanica hispanica hablo español milao galica galica hablo francés milao arabica hablo árabe milao rosica hablo ruso y se hablara italiano italica milao italica está bien y se hablara inglés milao anglica anglica elinica hispanica gálica gálica árabe 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 rúzica en español decimos que uno es políglota sí, sí, ya sé, la palabra es griega ti gloses milas esi ti gloses milas ego milao elinica que hispanica esi ego milao elinica que hispanica esi esi y aquí tenemos el cuadrito nuevamente hispanica español italica italiano galica francés árabe árabe rósica ruso elinica griego germanica alemán y ahora vamos a ver cómo se forma como vemos es muy fácil armar el nombre de un idioma teniendo en cuenta el nombre del país que lo genera entonces tomamos por ejemplo Italia el país Italia sacamos la terminación ia y la cambiamos por la terminación ica Italia stinitalia milane italica hispanía hispanía saco la terminación la transformo en ica le pongo al final ica hispanía hispanica anglia anglica es muy fácil poder armarlo el único que nos sigue esta regla es el griego porque Grecia se dice elada sin embargo el idioma se dice elinica y hay una respuesta porque elada es el nombre del país Grecia y Grecia está habitada por los griegos elines y griego es el idioma que hablan los griegos no el idioma que se habla en Grecia lo cual explica por qué Grecia en la antigüedad estaba dispersa en todo el continente europeo el asiático y parte del africano y que el punto en común para ser griego era el idioma el idioma griego no es un idioma que se habla en un ámbito geográfico es un idioma que se habla en un ámbito cultural y aquí lo vemos escrito elada es el nombre del país elinas el individuo que es griego de la palabra elinas sacamos el idioma entonces elinas saco las dos últimas letritas la alfa y la sigma y la reemplazo por iká eliniká griego el idioma griego no la persona nacida en Grecia sino el idioma griego eliniká y qué significa que es el idioma hablado por los griegos concepto filosófico y cultural para un idioma y tenían que ser griegos y aquí les agrego otro verbo más y ustedes pensarán que estoy mezclando todo no, no, para nada hay un diálogo que viene después y que quiero que tengan las pautas del mismo antes de comenzarlo el verbo es dulevo 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 que es el verbo trabajo yo trabajo trabajar trabajo sustantivo se dice idulia el trabajo idulia cuando me preguntan qué trabajo haces me preguntan ti dulea canis qué trabajo haces ti dulea canis dulea entonces de la palabra trabajo obtengo también el verbo trabajar igual que en el español el verbo trabajar es ego dulevo cuando me preguntan ti dulea canis mi respuesta no va a ser hago tal cosa sino soy tal cosa ti dulea canis qué trabajo haces en español también decimos lo mismo soy maestro soy médico soy carpintero soy oficinista bueno en griego también y como digo soy en griego ime entonces si me preguntan ti dulea canis mi respuesta va a ser ime lo que sea por ejemplo cajero del banco tamías tamías ime tamías ti dulea canis ime tamías soy maestro ti dulea canis ime dáscalos ime dáscalos ti dulea canis ime yatros soy médico ti dulea canis ime gramateas soy secretario secretaria ime gramateas ti dulea canis ime ypálilos ime ypálilos soy empleado ti dulea canis ime cacillitis ime cacillitis soy profesor ti dulea canis ime cacillitria cacillitria como tienen aquí en el ejemplo soy profesora ime cacillitria o puedo ser una persona sumamente exquisita y ser un diplomático y en ese caso digo ime diplomatis diplomatis diplomático es si ti dulea canis aquí vemos ti dulea canis ime yatros ti dulea cani o petros ime dáscalos ti dulea cani i ana ime gramateas ti dulea cani topedi topedi den dulevi el verbo dulevo conjuga como los verbos regulares que vimos la clase anterior por lo tanto es ego dulevo es si dulevis aftos afti afto dulevi topedi den dulevi y aquí una disquisición más bien filosófica los griegos tienen dos maneras de nombrar al trabajo uno es el trabajo mecánico esclavizado el trabajo repetitivo el trabajo casi servicial que la vida cotidiana nos obliga a llevar y otro trabajo que es el trabajo de creación si aquel trabajo en el que el individuo crea permanentemente cuando hablamos del trabajo de todos los días el cotidiano que nos da el pan aquel que estamos sometidos el trabajo se llama como les dije anteriormente dulia y dulia y viene de la palabra dulos dulos que significa sirviente casi esclavo dulos que palabra ¿no? quiere decir que ese trabajo uno que tiene podrá ser muy noble pero es un trabajo que estamos al servicio pero a un servicio hasta diría en cierto punto despectivo ¿no? sometido pero tienen otra palabra para decir trabajo porque el día del trabajo no es el día de la dulyá ¿eh? ojo el día del trabajo tiene que ver con otro sustantivo que marca el trabajo y que se llama ergacía ergacía y viene de ergo que es obra ergo ergo y de ergo viene energía y muchas otras cosas más ergo las obras de arte son ergos el señor que construye una casa un obrero un obrero realiza un ergo entonces ese tipo de trabajo se llama ergacía y es mucho más sublime o sea se pone a la misma altura el trabajo de un albañil que de un artista plástico y de hecho en español también tenemos la palabra porque nosotros hablamos de obrero el que realiza una obra y muchas veces pensamos que ser obrero está por debajo de cualquier estatus laboral y sin embargo para la concepción griega cualquier obrero es un creador porque en sus manos tiene el arte de construir todos los días y no de manera igual sino que cada creación es diferente y a esa persona la llamamos ergatis la persona que ejecuta una obra que podrá ser una obra de arte que podrá ser una obra musical pero también puede ser la construcción de una casa este es un concepto que se los agrego hoy para que entiendan un poquito la línea de pensamiento y que por supuesto es un aditamento a la clase no importa si no lo saben pero me me gusta como concepto y creo que es muy interesante saber que existe también en nuestro idioma esa disquisición y que por ahí a veces nunca nos detenemos a pensarlo volvamos a nuestro trabajo cotidiano por lo general cuando me quieren preguntar ¿dónde trabajo? me preguntan Pú Dulevis habíamos dicho Tiduliacanis ¿qué trabajo haces? Pú Dulevis ¿dónde trabajas? y Dulevo la respuesta seguramente va a ser trabajo en nuevamente una preposición trabajo en la escuela trabajo en el bar trabajo en la casa trabajo en nuevamente tengo una preposición exactamente igual que habíamos visto vivo en menos TIN cuando utilizo el verbo trabajo Dulevo STON Dulevo STIN Dulevo STO dependiendo del género del sustantivo al cual me refiero a continuación por ejemplo trabajo en la casa Dulevo STO SPITI trabajo en el hospital ¿cómo se dice hospital en griego? noso comio claro en español decimos noso comio y ponemos mal el acento en griego es noso comio de más está decir que la palabra es griega por supuesto entonces si yo trabajo en el hospital ¿cómo lo digo en griego? Dulevo STO noso comio puede ser que trabaje en una oficina oficina en griego se dice grafío to grafío entonces entonces tendré que decir Dulevo STO grafío si trabajo en la escuela escuela decíamos SHOLIO TO SHOLIO PUDU LEVIS Dulevo STO SHOLIO y puedo decir IME DA SCALA Dulevo STO SHOLIO y ustedes entendieron perfectamente lo que dije ¿o no? y por último negocio local comercial es una palabra que no es griega es turca y bueno alguna vez tenía que aparecer alguna la palabra es MAGAZÍ 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 400 años de esclavitud algo les ha quedado esta palabra no es griega pero es la que utilizan para decir comercio negocio el local donde trabajo entonces si trabajo en el negocio digo Dulevo STO MAGAZÍ MAGAZÍ y ahora sí podemos hacer el diálogo porque hemos visto algunas de las cuestiones que nos vamos a encontrar en este diálogo del día de hoy que es un diálogo entre Aris y Ana parte de este diálogo ya lo hemos visto le hemos agregado un par de cositas más a ver si recordamos ¿Entendieron algo? Yo creo que sí. ¿Socorro? En griego se dice voicia, voicia. Pueden empezar a gritarlo o volver a leerlo y ver que entendieron todo lo que está escrito en este pequeño diálogo. A ver, ¿Dónde vives, Ana? En Madrid. ¿Tú, vos? ¿Ego menos ti Thessaloniki? ¿Milás ellinica, Ana? Yo vivo en Salónica. ¿Hablas en griego, Ana? ¿Hablas griego, Ana? ¿Milás ellinica, Ana? Y Ana contesta. Ligo, milao hispanica, que anglica, tora, maceno ellinica, esi, tiglos es milás. Vamos a ver las palabras que no conocen de esta respuesta de Ana. Ahora, ligo, ligo en griego es el antónimo de poli. Poli era mucho, ligo es poco. Si le preguntamos a alguien, me haga paz, y te dice ligo, empiecen a buscar otros rumbos. Ligo, poco. En español decimos oligofrenia, ¿eh? Ligo, poco. Oligofrenia es una palabra griega que significa pocamente. Oligofrenia, ligo. Y en muchísimos casos la van a ver, pero en vez de ligo, la van a ver como un prefijo oligo. Pero en griego es ligo. Poco. Ligo, milao hispanica, que anglica. Hablo español e inglés. Y inglés. Tora, ahora, tora, ahora, tora, maceno ellinica, maceno verbo de la semana pasada. Ahora, aprendo griego. Tora, maceno ellinica. Y yo voy a agregarles, esis, tora, macenete ellinica. Y seguimos, volvemos al diálogo. Esi, tigloses, milas, tú, qué lenguas hablas, qué idiomas hablas. Y le contestáis. Ego, milao, ellinica, hispanica, gálica, árabica, querosica. Es un políglota, palabra griega. Ahí ladran mis perros. O sea que si los escuchan, sepan que convivo con perritos. Ego, milao, ellinica, hispanica, gálica, árabica, querosica. Yo hablo griego, español, francés, árabe y ruso. Y Ana, claro, desconcertada, le pregunta. Tiduliacanis, 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 qué trabajo haces. Y él responde. Y me diplomatis. Esi, soy diplomático. Tú, vos. Contesta Ana. Ah, oreaduliacanis, qué hermoso trabajo. Ah, hermoso trabajo. Ah, oreaduliacanis. Orea, orea es hermoso. Mejor dicho, hermosa. Está en femenino, es un adjetivo calificativo. Orea, orea. Tí, orea, guineca. Tí, orea, guineca. No, no está en el diálogo. Se me ocurrió. Tí, orea, guineca. Qué hermosa mujer. Tí, orea, mera. Qué hermoso día. Tí, orea. Qué hermoso. Qué hermosa. Tí, orea, duliac. Qué hermoso trabajo. Y ella no le dice qué hermoso trabajo. Directamente le dice, ah, bueno, hermoso trabajo. Ego y meyatros. Dulevo stonos ocomio. Kestin klinikí. Yo soy médico. Trabajo en el hospital y en la clínica. Klinikí, clínica. Klinikí es palabra griega, por supuesto. En griego es klinikí y viene del antiguo griego en donde klinikí significaba cama. Y klinikí, conjunto de camas donde se trata la gente. Klinikí, otra nueva palabra griega que tenemos también en nuestro idioma. Y que en griego se dice klinikí. Y bueno, llegamos así prácticamente al final de la clase de hoy. Con este diálogo tan lindo que les pido que por favor lo lean varias veces. Que lo lean en voz alta. Que escuchen nuevamente el sonido de la lectura. Y para que puedan asimilar un poquito más la forma, la musicalidad del idioma griego. Les aclaro siempre que en estas clases tratamos de hacer las cosas un poco más lentas. Y marcando un poquito más las vocales, las consonantes. Para que ustedes puedan entender con más facilidad lo que decimos. Aquí tienen la tarea para la próxima clase. Que va a ser nuestra última clase. Así que bueno, les pido por favor, a los que puedan, quieran, que la envíen al mail. nostosargentina.gmail.com Agradezco a todos los que la mandan al Hotmail. Pero les ruego que la manden a la dirección de Gmail. Que es la que estamos utilizando para este curso. nostosargentina.gmail.com ¿Y qué dice esta tarea? Simplemente que ustedes respondan en un papelito las siguientes preguntas. Que pueden escribir la pregunta y la respectiva respuesta. Muy, muy fácil. Y un paisaje hermoso griego para relajarse un poquito de esta clase con tantos verbos y cosas. Además, aquí en la hermosa Míkonos se pueden transportar un ratito y dejarse llevar en la bellísima isla cicládica, donde el dios Eolo, el viento, hace las suyas. Y donde los colores del mar van del turquesa al celeste, del celeste al azul y del azul al corazón de ustedes. Hasta la clase que viene y me despido con un deseo de felices pascuas para todos los que profesan la fe católica. Los ortodoxos tenemos Pascua la semana que viene, o sea, que nuestra última clase va a caer en la Semana Santa Ortodoxa. Lo importante es el concepto de la Pascua y la Resurrección. Por una verdadera Resurrección de la fe y de la luz en cada uno de ustedes. Les deseo muy felices pascuas en nombre de la Asociación Cultural de Nicanostos y en el mío propio. Felicidades para todos.